El señor acá, Pimentel, gran amigo, cuando me marginaron muchos años en la televisión, él me dio la mano hace muchos años cuando... El reventó una sopera, choracha bojita, el reventó una sopera, choracha bojita. ¡Poblo Villanueva, México, Chino! Yo traje el final del río, tengo una novia en Matanza, yo traje el final del río. Aquí en La Habana confío, en una que me dé esperanza, y si la suerte me alcanza, me voy pa' Camacuaní. Mira lo que tengo aquí, que me tienes la voz. Mira que yo soy el choso que se enamoró, yo ando ya está aquí. Muy bueno, ahí nomás, ahí nomás. La Conchita ya llegó, La Conchita ya está aquí. Pablito, te he invocado, porque tú eres mi San Melcocha, para que demuestres a este galifardo la relación de tantos años que hemos tenido cuando cantábamos eso que dice... Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya ha muerto en todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con gusto en cono, en mis sueños te colmó, en mis sueños te colmó, de bendiciones. Un aplauso para mi Conchita. Pablito, ¿podrías enseñarnos, por favor? Me estoy cobrando, chicas, clases de timbales. Un aplauso para mi Conchita. Vaya, venga dos, Pablito. ¿Tú crees? ¿Tú crees que yo te pueda tocar los timbales? No puedes tocarme los timbales, porque usted es una dama decente. ¿Un chulú quiere tocar los timbales? Bueno, ella sí le dice, ¿y qué te ríes? ¿Te ríes por la santa guayamera tuya? Mi querida Barbie de Callejón de Guayla. Escúchame, hoy día vamos a hacer un desfile solamente para que le pongas chapa a la chica dorada. ¿Qué te parece? No, ¿cómo le va a poner chapa a la señorita? Pedinado de Lobo Andino. ¿Pedinado de qué? De Lobo Andino. Ay, me muero. Por favor, ¿qué sigue, qué sigue? Y la señorita ayudante de Batman. ¿Ay, qué buena? Por la capa, pues. Muchas gracias. Y la otra, la otra, la otra. La señorita, acérquese. Sonrisa cebara. Y la jefa... No, no es ayudante de Batman, la jefa es esposa de Mauricio Díaz Cancelo. No, ayudante de Batman, si me quita eso. Muchas gracias. Ayudante, no, no. Gracias. Más bien, el mago la ayuda a ella. A ver, por este lado, por favor. Empezamos, señorita. Pasito Meche. Arcena quiere hablar. Mi querida... Gaviota China. Por favor. Ah, linda la señorita. Salma Jai de Cajallagua. La señorita Azul. A ver. La señorita Anémica. Seje Gato. Gato, la otra. Ella, no, ella, ella, ella. La señorita Cara y Loca. Siguiente, siguiente. Siguiente, siguiente. Ella, sí. Recreída. Linda, mami. Querida. No te le piensas a perrichol y africana. Por favor, por favor. De vuelta. Para la música, pues, imbécil. ¿Va a volar? Échale gasolina a tu escoba. Pablito, ¿cuántos añartos de vida artística? Bueno, por lo medio de 65 años. Mejor te lo recordamos así. ¿Quién no se ha reído con las típicas frases? Un chiste, o simplemente con solo mirar al genial Pablo Villanueva Branda, nuestro querido Melcochita. ¡No vayan! Uno de los pocos artistas que irradia ese don que puede cambiar el estado de ánimo de cualquier persona. Pero más allá de la comicidad, el arte que Pablo lleva en las venas desde pequeñito es la música. Con esa picardía que lo caracteriza en cada una de sus interpretaciones, lo ha llevado a ganarse el apelativo de Melcochita. Apelativo que le puso el recordado gran descubridor de talentos, Augusto Ferrando. Desde aquel día, don Pablo Villanueva fue abriéndose camino en el mundo artístico. Camino en el que ha logrado ser el primer latino y peruano que pudo ser entrevistado por David Letterman. Por favor, bienvenida a Steve Martin de Perú, Melcochita. Ha llegado a compartir escenarios con los artistas más legendarios de la salsa a nivel mundial, como Celia Cruz, Tito Puente, Willy Colón, entre otras grandes estrellas. Hoy que me castiga señora ley, hoy que me castiga señora ley. Más allá del gran talento del que goza Melcochita, el papel que sabe desempeñar muy bien es su faceta de papá. Queriendo la conquistar. El papá, que a pesar de los conflictos familiares entre sus hijos, ha tratado de siempre solucionarlo, haciendo un llamado a la calma. Aunque a veces la calma no era escuchada y sus hijos se han dejado llevar por la ira, sin darse cuenta que con esas acciones han mandado a su padre en más de una oportunidad a ser internado en un centro médico. Hoy se ve más fortalecido, con ganas de vivir la vida y seguir robándole una gargajada a todo el Perú y el mundo. Pablo Villanueva, Melcochita, está a 21 días de cumplir 86 años de vida. Uno de los regalos que anhela es la paz de la familia Villanueva, que cesen los dimes y diretes entre sus hijos y tener a su familia en unión. Te admiramos y que queremos que hoy más que nunca los hijos sepan que Melcocha, por encima de todos los títulos que pueda tener, ha sido el mejor padre del mundo. Un hombre que ha sacado adelante hasta el último de sus hijos y que sigue ayudándolos, aunque sean mayores de edad. Y que siempre ha jalado a su familia hacia adelante. Yo por eso también te admiro, Pablo. Gracias, mamá. ¿Qué más yo podría decir? Pues porque el señor acá, Pimentel, gran amigo, cuando me marginaron muchos años en la televisión, él me dio la mano hace muchos años cuando antes... Me dio la mano, eso hace mucho tiempo, o como te puedo decir, antes que invente el azúcar ya yo tenía diabetes. Pablito, yo quiero hacer un llamado hacia los Estados Unidos, a Yesenia, a darle un beso, un gran abrazo a Susa y pedirles que sigan siendo las hermanas que son. Yo las encontré junto a ti y las vi juntas y eso deseo, que la gente se olvide las anécdotas de lo que se dijeron o no se dijeron, porque sea verdad, sea mentira, lo que prevalece es que uno tiene que aferrarse a la vida y tiene que seguir. Y ante ustedes, chicas, hay un hombre que lo ha dado todo por sacarlas adelante. Mucha fortaleza para ustedes, a todos mis peruanos que viven en los Estados Unidos, sabemos lo duro que es estar fuera. Pablo lo ha hecho, Pablo ha hecho la América, pero ¿saben qué ha hecho más? La familia, la familia de Perú. Muchas gracias, María. La palabra no tengo, me agradezco por este homenaje que me estás haciendo y tú siempre, una persona cabal, una persona humilde, no sé si te han subido las humitas y sigue siendo el mismo, por eso que vivirás acá, este programa, hasta el año 2145. Ahí vamos a estar juntos, Pablito. Sí, nos vamos con la música del gran Pablo Villanueva y el extraordinario y único, Manolito, qué lindo. Manolito, el bravo. ¡Música maestro! Hay una rumba allí en el cielo, pues todos dicen que papá Dios se volvió sanjero. Cheo, Feliciano, Héctor, Lavo, Beniboré, Ismael Rivera y Celia Cruz, Azúcar, allí en el cielo. Hay una rumba allí en el cielo, pues todos dicen que papá Dios se volvió sanjero. A Tito Puente y Ray Barreto van mil respetos, Frankie Ruiz y Tito Gómez, qué rumba más feliz tú ves. ¡Oye, da, monol! ¡Oye, da, monol! ¡Oye, da, monol! ¡Oye, da, monol!